¿Qué es la esposa? ¿Sabe que la esposa tiene que estar en las palas y en las malas? Metieron a la pareja Y va a salir la televisión Va a salir la televisión Se comprobó mi inocencia que coste También la mía Me fueron a través de una moneda ¿Cómo se llaman? Yesenia Yesenia me llamo yo Una niña Una niña estaba aquí Y no vamos a dar pareja ni tengo el nombre Esa es Azul Cali Esa es Azul Cali No es Azul Cali ¿No hay padre? No hay padre ¡Parejame! Esto es bueno No hay malilla Solo con la policía Solo con la policía No hay niña Solo con el policía Solo con eso Llenos de paz por ella misma Para decirle que uno desde por allá mandó la cápita con la mujer ¡Ale agarró el carro! ¿Por qué me lo iba a traer? Sí ¿Y el esposo? ¿Y el esposo usted? ¡Policía también! que barba que barba oh choco policia oh policia el no quiere salir de eso deje hey amigo es que quiere la sala en la agua lo que sea regalo de aqui para aguar a todos de vuelta para allá la pasa mi compadre camina 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 tuve una buena experiencia en la cárcel estuvo mala la experiencia tremenda yo veía que lo querían sacar y lo volvían a meter de vuelta y metió uno y después lo metieron ustedes juntos los amigos de el no aparecen los amigos bueno bueno este aquí está el CIDE pidiendo por sus ahijados o sus padrinos benditos dice que los saquen que él es inocente de todo mal de todos los pecados donde están los amigos dice el CIDE los padrinos los padrinos los aijados aquí Jenny no puede vivir sin Domingo lo meten preso y ella los saca el CABARO llegó otro policia adentro el CIDE el CIDE el CIDE el CIDE el CIDE ay bendito el CIDE el CIDE el CIDE el CIDE el CIDE usted sabe cuántos ha metido él ahí gracias gracias mire y él metió ahí me tienen preso a Jesús a Jesús me tienen preso donde están los amigos después de los crucificados no veo que tienen preso sigue patrocinando los kioscos ¡Mucho! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mucho! 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 ¿Qué tal? ¿Ya las últimas? ¡Está acabando! ¿Qué tal? ¡Mucho! 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 ¿Qué sentiste cuando se fue Messi? ¡Ah pues! ¡Sin modo! ¡Mucho! ¿Ya cerraron? No, todavía no Los compadres Los compadres Y las niñas ¿Cómo estás compadre? Ahí anda Hola mami Primo, ¿Ya vas a estar? Ya estamos recogiendo todo el campamento El campamento está ya llenita Ya, ya, ya Con cinta llena y padrón contento Hola ¿Cómo se llama usted? Fidela Hermana Fidela ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿Madre o hermanas? Madre Fidela ¿Cómo sea? Sí Yo siempre he dudado De decirle hermana o madre ¿Cómo le dice usted? Madre Madre La madre Fidela Que es más bien, ¿verdad? Pues los padres le decimos padre A los sacerdotes Y la religiosa madre Está bueno Ya va terminando otra casa ¿Por qué me llevan? Dos por cinco, aprovechen Nosotros solo estamos haciendo trabajo Nada más Los padres le llenos Dos por cinco Nuevamente Las gracias a todas las personas Que de una forma u otra Han cooperado para que este festival Se llevara tan bonito Gracias a cada uno de los participantes A todos los que donaron A todos los que cooperaron Y a todos los que están disfrutando Gracias y que Dios les bendiga Ahora tienen que sacarme ¿Cuánto tiempo llevas de estar aquí presa? ¿Cuánto tiempo llevas de estar aquí presa? ¿Ah? No sé ¿No sé? ¿Una hora? ¿Una día? Aquí vamos a estar un año Así que vamos llevándolos bien ¿Ah? 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 ¿Y ustedes por qué no se meten por acá? ¿Ah? ¿Ah? ¿Métanse por acá? ¿Ah? ¿No se meten por acá? ¿Ah? ¿Pero ahí está? ¿Pero ahí está? ¿Y por qué me metieron? ¿No? Camila ¿� Camila? ¿Qué? ¿Qué es Camila? ¡Yo soy Camila! ¡Déganlo! Vamos a grabar a usted ¿Méganle a Amilcar, ¿está? ¿Yo? ¿Cállate? ¿Yo? ¿Amilcar? ¿Y quién es? ¿Amilcar? ¿Lo metieron preso por no grabar bien? ¿Qué? ¡Uy! 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 y el es el culpable culpable por qué no lo están haciendo al trabajo haciendo cumplida la ley ahí está la mera chuta culpable la secretaria la asistente saca a tu mami saca a tu mami 5 minutos en 5 minutos 5 minutos tenemos que estar aquí bailemos bailemos vamos los cumbias ya sacamos ya lo pagaron 5 minutos también quiero darle las gracias a Andy por el first pain de los niños muy bonito gracias recordarles y decirles que pueden ver los videos del festival en youtube para que recuerden lo bien que se llevó este festival para que se les haya acabado por youtube festival san benito festival san benito en youtube bueno bueno todavía queda gente por ahí que se puede poner en la cárcel como claudia que me está mirando como si yo tuviera la culpa de su corrupción salgamos los cumbia salgamos los cumbia salgamos los cumbia salgamos lo ya ¡Suscríbete!